Hola, hoy en la medianoche cumpleaños a Alejandra, así que vamos a quedarnos de ver amigos de ella de la universidad y nosotros que nos invitaron a Claudia y a mí para arreglarle el cuarto y la van a sacar a algún lado en la universidad a pasear lo que arreglamos y ahorita yo estoy haciendo tiempo después de la oficina cenando y para después de eso irme a la universidad de ella y me voy a ver con Claudia y para ver cómo es que le arreglamos el cuarto. Van a ser las 10, quedamos a vernos a las 10 con los demás compañeros de Ale de la uni y de ahí a ver qué onda, perdón, nos faltan dos horas hasta la medianoche así que pero Claudia y yo estamos cansadísimas, dijimos que vamos a hacer de Ale, es el cumpleaños Miren la loca Señorita, ¿qué horas son estas de llegar? A ver, es Mariana de los dos No, 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 we're gonna die Estoy del otro lado ¿Qué haces? Es un negro, es un negro Es un negro de la vida Eso es dos, oh, mamá Ella juega por un stripper ¿Qué? ¿Sabes qué es un stripper? Déjame ver ¿Quieres tomar una foto antes de que los movemos? ¿Estás moviendo? Sí, porque Simona está ahí ¿Dónde está? ¿Y luego? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué pasa? ¿Te tomaste una foto a mi? Sí, porque la tomo de vida A mi trabajo, mi miedo ¡Muy trabajo, mi miedo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos esperando a Alejandra Estamos esperando a Alejandra ¿Susupando? ¿Es así como se despertas? ¿Es esperando? ¿Cómo se dice que estoy esperando? ¿Qué? ¡Chinese! ¿Qué? ¿Cuáles están esperando a Alejandra? ¡Ah! 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 ok 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 hola la musica ¡Gracias! 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 ¡Aleja! ¡Aleja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aleja! ¡Sóltale a tu pasión! Es una festividad, ¿no? ¡Dios! 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 ¿Qué es esto? ¡Dios! 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 Ok, ya tomé la foto. ¡Mordida! 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 Pero le quita a la velista. un ay ¡Dios! ¡Mordida! ¡Mordida! ¡Mordidide! ¡Mordidide! Que bonita, que bonita Que bonita, que bonita Alejandra, pista 4 É la carrera É, é, colombiana Ya colombiana, colombiana 18 anos E eu tive muito divertido e obrigado a minha companhia Eu não esperava isso E eu estou muito feliz com o meu t-shirt Eu estou feliz com o meu t-shirt E eu estou feliz com o meu t-shirt Eu recebi muitas surpresas Porque eu tenho amigos super bonitos Super especiales Estou muito contenta E eu não esperava tantas coisas Então... Eu tenho 30 mas pareço de 20 Então... Se a gente me pergunta Se a gente me pergunta Quantos anos eu tenho? Digo... 24 E então... Exabora aí um pouco É que está chiquita é por isso Exato Ou vocês que creem? Que deixem nos comentários Com comida hindú E aí E aí Ela está super cansada E aí As palavras me chegan no coração E esse curry me tem E aí Estamos para dar-le A sorpresa Aí estamos... Espera Mas se vê assim... É claro, o feliz de dia Mas não é para ela Mas não é para ela Não é para ela E aí E isso se vê? Feliz dia a ti 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 É tudo bem Por a terceira vez No es el sábado. ¿Tú quieres tomar todo aquí? No, pero es el día de hoy. No, pero es el día de hoy. Ha sido el mejor día de hoy. No esperaba tantas celebraciones. Estoy muy feliz. Porque empecé a celebrar desde... ...Wednesday. ... hasta hoy. Y sé que estoy muy feliz. Porque tengo tantas personas alrededor de mí. Y... ... que realmente me siento amable. Y... ... muchas gracias, chicos. Voy a probar. Pero tú querías tus 30 días de celebración, ¿verdad? Sí. ¿Tú aún quieres 30 días? Sí. Ya tenemos 5. ... 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